Música Muy buenas camarada del páramo, espero se encuentren bastante bien el día de hoy, para esta ocasión estaremos hablando sobre las armas de cuerpo a cuerpo, qué tipo que existen y cuáles efectos tienen, también hablaremos un poco sobre las ubicaciones de las mejores armas de este tipo. Antes de iniciar con el video, quiero dar unos saludos especiales a WK Saqueador, a Nicolás Percara, a K9Thunders, a Román y a Rafael por el apoyo brindado del canal, también a aquellos que comentan y dan likes a los videos, en especial a aquellos que están en las sombras, muchísimas gracias por su apoyo de verdad. Continuemos con el tema central del video, como muchos ya sabrán, existe una serie de armas cuerpo a cuerpo que podemos ocupar para eliminar ciertos tipos de enemigos, y de esta manera estaríamos ahorrando munición y en algunas ocasiones tiempo, porque hay veces que si le damos a la opción de batalla rápida, aquí se usará la mamele para eliminar al objetivo, al costo de un pequeño porcentaje de gasto para el arma y para la armadura. Hay un total de 24 armas cuerpo a cuerpo, muchas de ellas se podrán crear y otras comprar, pero de esto ya lo hablaremos en un momento. Aunque la cadena del cazador está en el apartado de arma ligera, considero que clasifican la lista de armas melee. Ustedes se preguntarán, pero salchicha, si dices que son 24 armas cuerpo a cuerpo, ¿por qué solamente vemos 23? Elemental mi querido camarada, existe un arma que solamente la tienen los jugadores veteranos y se llama el Bardicci, esta se obtenía al desmontar un vehículo especial en versiones muy anteriores. Como podrán apreciar, existen clases de armas cuerpo a cuerpo, tenemos las lanzas, cuya habilidad es empujar al enemigo, a excepción de la lanza de Kitina, porque esta tiene un efecto extra, y es el de envenenar al objetivo, restándole 35 puntos de salud. También tenemos una serie de cuchillos que provocarán hemorragia en nuestro enemigo, y hachas que son muy eficientes para romper la protección. Hay otras armas cuerpo a cuerpo con efectos muy buenos, como por ejemplo la porra eléctrica, que paralizará al objetivo durante un turno. La cadena del cazador, aunque no lo creas, es muy eficiente para mantener un combate cercano, pues su habilidad es la de arrastrar al enemigo hacia ti. Las antorchas también son una opción básica para un combate de cuerpo a cuerpo, estas provocan quemaduras haciendo daños por cada turno. Pero la que más destaco es la de Kitina, la cual hace 60 de daño durante 3 turnos. Y luego tenemos la pala de zapador y el sable, que son objetos básicos pero que también son útiles en algunos aspectos del juego. La vanidad de zapados es de Hamida. ¡Suscríbete al canal! Y bien, como les comenté anteriormente, muchas de estas armas cuerpo a cuerpo las podremos crear nosotros mismos, en especial las lanzas o herramientas como lo son el cuchillo y el hacha. El resto de ellas las podremos encontrar en campamentos de supervivientes al subir el especialista a cierto nivel. Aquí les muestro dónde están ubicadas, qué materiales piden y qué nivel del especialista es necesario. Por otro lado, la cadena del cazador y el hacha polar pertenecen a premios de eventos festivos. Por ejemplo, la cadena es del evento de Halloween y el hacha del evento de navidad. A continuación te mostraré cómo se ven este tipo de armas en el juego y qué tipo de estrategias o combinaciones puedes ir considerando usar para enfrentarte a enemigos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Y eso vendría siendo todo de momento chicos Gracias por llegar hasta aquí Si te gustó el video, regálame un like Y si eres nuevo, suscríbete Me estarías ayudando bastante a llegar a más personas Coméntame aquí abajo si utilizas armas de cuerpo a cuerpo Y si es así, ¿cuáles? Los leo a todos Sin nada más por agregar, nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.